Y no más en mis brazos Tú vas a querer dormir con un besito y otro besito en la boca Vas a ser nomás de mí Ay, qué bonitos ojitos Ech una trompa también Miradita, qué loca, ay, también me alborota Te juro vas a caer, te vas a enamorar Y no más en mis brazos Tú vas a querer dormir con un besito y otro besito en la boca Vas a ser nomás de mí Mija, póngase las pilas Dejese de cuentos Si usted me da caricia, le juro Que me la llevo Y sé que soy borracho Y que también soy vago Y un poquito enamorado Y si no es a la buena Pues yo no respondo Si me la vengo robando Ay, qué bonitos ojitos Ech una trompa también Miradita, qué loca, ay, también me alborota Te juro vas a caer, te vas a enamorar Y no más en mis brazos Tú vas a querer dormir con un besito y otro besito en la boca Vas a ser nomás de mí Mija, póngase las pilas Dejese de cuentos Si usted me da caricia, le juro Que me la llevo Y sé que soy borracho Y que también soy vago Y un poquito enamorado Y si no es a la buena Pues yo no respondo Si me la vengo robando